Venga, 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 más kilitos, más tranquilitos, bien, bien, Ángel, repite, ya tocaste uno, dos y viene el remate, venga, venga, Artur, vamos, vamos, Arturito. Más perfiladito, no frontal, Arturo, párate bien, vivo, vivo, eso, no es que se acerque, venga, Arturo, con los japs, los japs, de repente vas hacia delante, papá, con los dos japs y la derecha enseguida, vivo, pero sorpresivo, venga. Bien, bien, Arturo, mueve, mueve los hombros, todo el tiempo desde hacer lo costumbre. Bien, bien, Arturo. Arturo, venga, venga, más ordenado el ataque, piensa más, ya vea, boxealo, muévete, vivo. Boxea, boxea piernas, 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 campeón, cintura, eso, no dejes pensar, vivo. Eso, bien, bien, aguas, aguas ahí, vivos. Venga, diez segundos. Bien, 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 tiempo. Bien, 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 bien hechos los dos.